Miren que soy muy ligero y acá todos hablo con gritos Perdóname a maldito por contestarte, pero sea... ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Fue buena idea por un gastar en el llano! Ya se quiere disculpar, lo voy a sobrellevar Como todo un caballo Miren Gildo es muy sincero El cantor de verdad mantiene la realidad Cómo no tanto lo ven, pero no lo ven Que yo encontro a su papá ¡Ah! ¡Digamos a él que es un papá! Y tú eres el hijo de él Siempre estarás al nivel en todo mi panamá ¡Ah! ¡Y si hablamos más allá! ¡Espero que no se enreden! ¡Ah! 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 No son de las minas Yo soy de tierras De ocu De eres O lo sabes tú El que en las rimas domina a mí Como un agua cristalina Dios me ha dado inteligencia Yo soy un mar Que sapiencia y el improviso Con empeño Donde pisa un ocupeño Se nota la diferencia Dijo a la fanática Y el sermundo topizada Que las amantes de mi ansiedad Y también hay la inteligencia de un cantador Que domina el respeto y disciplina Que elegido sabe bien Que hay el papá del mundo aquí El dos pinto El dos pinto El dos pinto De las minas Esta gente es tan presente Como soy un detiente Yo sí tengo disciplina Yo vengo de las colinas Y hasta me crecero el río Estoy en el desafío Porque tengo minas cantas Cuando el viejo vallo canta Y los pollitos dicen Y dice Y dice De que Armando es mi papá De que Armando es mi papá Que me dejo a mi abuelito A los dos los felicito Yo voy A decirle ya Ahora Que me encuentro acá Soy rápido como un jet Yo corto Como un jet Abuelo digo También Váyase a cobrar los cien ¿Qué peso y qué sirve usted? Sigue perdiendo el abuelo Sigue perdiendo el abuelo El más viejo en la tarima No le va a quedar su estima Verdad En los consuelos A que le coche Y en el agua Porque el sonrido rompío De muerte de este gentío En la tierra En concresada Y por culpa del mundo Me mata El pollito dicen mío Y el batallo vieja canta Yo tengo buena garganta cuando lento, me sonrío Por eso es que le he impedido a este lindo improvisar Y te voy a aconsejar Rubén no me toman cuenta Debo siempre los 70 y no me vas a robar Y barra bebo herrero Y barra bebo herrero Yo también bebo cerveza Por par con mucha destreza Como tal hondo en verano Quiero que escuchen Paisanos tengo una mente Liliana se enreda en la mejorada Yo le digo a mi abuelito Porque él está muy viejito Para que bebo a buscar Y barra bebo herrero ¿Cuál maravisa es viejito? A perejito 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 Jesús se brinda, sus tíos también, sus hermanos. A mí no me da la gana que hago linda cantarea. Yo no hago chechera ante hombres y mujeres si tienen que conocer al rompefuego de reyes. Mira que no soy guerrero, mira que no soy guerrero y me debes de escuchar, compro cerveza y lomar porque ganó mi dinero. Estimado compañero, al sol de la mejor arte hay una mente aliviada, suena suena esa guitarra si no es por Jesús ni barra, no nunca puedo jugar. Y ya para la final, el músico está llegando así se despide el mundo, con su modo de cantar. Sé que tengo que viajar, al igual que viajar el prego estoy parado en el mundo, si no es así se puede volvente a pie a los inferales, no es piense que tengo miedo. Le trajo con su merced, le trajo con su merced, pero él me dijo así, que la trajo para mí. No la trajo para ustedes. Yo corto como Gilek en volver y ahora lo ven analizando, mire como mira ya, mira para acá y ustedes se van a bajar. Vamos a hacer ratillos. Vamos a hacer ratillos. Hoy se me está jajando. Ahora se me tiene en cuenta. Vamos a hacer ratillos. Se me está jajando. Y usted se me está jajando, ese verso muy sencillo. Pero en clara en mi bolsillo, yo tengo un sabido mía, la goza le diría, yo sí que puedo pagar. En cuanto a la regla, para cantarle a esta canción. ¡Vale, hermano! ¡Vale, hermano! ¡Vale, hermano, hermano, señoras y señores! ¡Vale, hermano, hermano! ¡Vale, hermano, hermano, y bruas, en el ejido del policial. ¡Ahora no doy cuenta que cuando se echó carrera no se desincajó! ¡Oh, oh, oh! Si usted viera lo que pasó en Lujo, en San José de cum bomba, ¡Ahí va a la policial! ¡Vale, que nada! ¡Cando Jornelga! ¡Aquí está tejida! ¡Vale, hermano! Jajaja y y y y y y y y es mi compadre José Anel Sánchez bienvivencia de mi tierra en la cordialista de la tierra no me sana pero necesitamos que sea amigo mío que está bien ok, ya, ya, ya ¿hasta cuándo? 5 marinos, que fue de una pata que se tiene que ver se acabó la cantada de mi compadre sí, señores, que aquí llegó ahora si el dueño, ya está ahora viene la artista no tiene que tocar sí, sí, sí pero antes no se han ido de la tarima es uno más interesante ok, compadre, terminamos la cantadora aquí, a nombre de Rubén Moreno a nombre de Virgito París y a nombre de Armando Descrua a nombre de los guitarristas de los consumidores, compadre, compadre de igual a la transmisión gracias pero quiero escuchar la palabra de uno de los hijos de Enrique Teneronio.com que está por acá compartiendo con nosotros dando el agradecimiento grato a todo este pueblo panameño pero también quieren ver acá a la gente del día 25 del mes de junio porque quieren que abrace esa publicidad, carajo ok, buena noche querido caballero ustedes forman parte de la familia más grande que hay acá en esta región Enrique Teneronio.com el peor más humilde de la región de Bogotá buena noche agradezco el apoyo panameño lo que realmente ha vivido en esta tremenda actividad en que Dios primero serán muchos años más en esta tremenda serenación así es como comentaba nuestro amigo Elicenio Sánchez es para hacer una linda noche y de parte de mi padre Enrique Teneronio esta persona un hijo de todos sus hijos le agradecemos a todo el público en general a todos sus piones que asigieron al evento agradecerles su asistencia y agradecerles ante todo por su asistencia y ponerle en claro que vamos a asistir a su bebé agradecerle más que todo en esta noche por su asistencia muchas gracias y a disfrutar de la noche muchas gracias ¡Gracias!